En este lugar, en este terreno, anoche ocurrió un hecho similar, había un móvil, una patrulla policial acompañado también de la Guardia de Seguridad Institucional, hablamos de la GCI y me voy a mover un poco, Jerry, antes de escuchar la palabra de los vecinos voy a aprovechar que hay un poco más de claridad y hay algo que veíamos muy poco pero que ahora ha avanzado las demarcaciones en una zona y la verdad que me llamó poderosamente la atención vamos a entrar al terrero directamente para que puedas observar en imagen cómo se empezaron a demarcar los terrenos y porque te lo tapan la cantidad de yuyos que hay y cuando ingresás, ves esto, mirá, ves, las demarcaciones empiezan a trabajar, empiezan a limpiar los lugares para luego obviamente ya empezar a construir es mucho más de lo que podíamos observar en el día de ayer ¿Con qué está demarcado, Lucas? Con palos y algunos liensos, cables, sodas pero son palos y van demarcando, André, con lo que encuentran, con lo primero que encuentran ¿Y gente hay o por ahora el predio está vacío, digamos? Está vacío, hay una patrulla de la GCI en el lugar han hablado con algunos de los vecinos, André y algo que comentábamos en el día de ayer estas personas vienen a este lugar con un papel de la municipalidad un papel que presentan el pedido, los vecinos o los que quieren venir al lugar pidiendo ocupar los terrenos claro, de la municipalidad le entregan en mesa de entrada un papel que tomaron el pedido y eso obviamente después lleva tiempo de análisis y demás pero la gente piensa que con ese papel pueden venir a usurpar los terrenos o por lo menos a quedarse bueno, esos son los problemas con los que se encuentra la policía y los que se encuentran en la GCI, que la gente no entiende que con esos papeles no pueden venir a sentarse bueno, eso es el grave problema que hay tenemos una de las fotografías, uno de los papeles que después nos vamos a estar pasando que nos mostraban la Guardia de Seguridad Institucional con los que las personas vienen y creen que pueden quedarse solamente con ese papel Lucas, ¿pero qué hay? ¿Hay una firma, un sello, un membrete? ¿Qué dice el papel ESEP? hay un papel que el vecino solicita quedarse en un lugar y la municipalidad toma el pedido, nada más pero no significa que eso autorice a quedarse es un pedido por mesa de entrada nada más que por eso no es una habilitación, no es nada no es una habilitación, es que le toman el pedido, nada más Lucas, te hago una pregunta ¿los terrenos, digamos, pertenecen a un privado? estos terrenos pertenecen a la municipalidad a la municipalidad acá de Santa Fe correcto estos terrenos son municipales por lo que tengo atendido es complejo el tema porque, digamos, te da la sensación de que si no se hace digamos, que si eso no se cierra el paso, digamos, tarde o temprano se va a terminar ocurriendo la usurpación, ¿no? da como esa sensación da toda la sensación, Sherry y realmente estoy asombrado por el avance podemos decir, entre comillas, de la obra porque la zona está totalmente demarcada y continúa demarcada y no lo han venido por lo menos a quitar así que es algo que me llama poderosamente la atención que por ahora no han avanzado en quitar todas estas desmarcaciones y ayer veíamos gente trabajar gente que estaba quitando tierra limpiando el lugar y bueno, han avanzado y mucho porque ayer, por lo menos, cuando vinimos a este lugar esto no estaba demarcado para nada ahora sí y eso que está la presencia de la GCI correcto o sea que, aún con la presencia de la GCI demarcaron los terrenos ayer estaban demarcando o por lo menos trabajando no estaba la patrulla de la GCI cuando vinimos ayer por la tarde sí que, sí estaban patrullando la zona o cuidando otras áreas de lo que es Peñalosa Norte lo mismo la policía de la provincia de Santa Fe ¿por qué? porque cuando vos pasás por las intersecciones de Aguado y Chaco hay un yuyo muy alto que no te permite ver el total del terreno pasás y si yo me voy a mover un poco si yo me voy a una zona demarcada en este momento para que puedas observar en imagen me voy a mover a calle Chaco y aquí hay mucho yuyo alto el cual no permite la visibilidad al lugar donde estoy yo entonces se pierde completamente bueno y ha llegado en este momento te agrego la policía de la provincia de Santa Fe también acompañada de la GCI la verdad que es preocupante y es el momento también para evitar que esto avance porque cuando avanza es mucho más difícil después volver atrás ¿no? por todo sin desconocer evitar el asentamiento claro y sin desconocer tampoco la situación social económica que estamos viviendo claro evitar el asentamiento y aportar alguna solución mientras tanto ¿no? para estas personas en lo que se pueda realmente porque si miramos para otro lado y dejamos que esto pase y avance bueno realmente se va se va a complicar mucho Lucas hablábamos también recién acá que los terrenos están quemados porque es como que como que los queman como para limpiarlos ¿no? claro los queman los limpian y luego trabajan en ellos tal cual bueno Lucas muchas gracias por favor Jerry si les parece podemos escuchar la palabra de una de las vecinas que alerta nuevamente el 911 al 0800 de la municipalidad sobre lo que estaba ocurriendo en el día de ayer hubo una patrulla de la GCI acompañada de la policía también de la provincia custodiando todo el terreno por la madrugada de noche de Santa Fe perfecto escuchamos ayer a la noche vinieron a más personas a ocupar a hacer pozo a enterrar palos y viceversa solo con una solicitud de permiso para para los terrenos lo cual no avala porque es un permiso un proceso que no se lo dieron nosotros estamos al tanto porque hay vecinos que quieren que gente mala venga a vivir al barrio y la verdad que este es un lugar donde hay muchos empleados de hospitales de servicios de escuela servicios comunitarios y no pagan nada están colgados de la luz hicieron conexión de agua clandestina anoche se volvió a cortar la luz temo que sean los mismos de siempre temo eso y hay una persona ahí adentro que está vendiendo los terrenos a 10 mil pesos no sé quiénes lo tienen que averiguar hay una persona que está vendiendo los terrenos dijo a 10 mil pesos eso es lo que se habla entre los vecinos de aquí de Peñalosa Norte un vivo bárbaro claro pero entonces ahí también hay una persona concreta con nombre y apellido a la cual también denunciar sí es algo que porque no es algo que está surgiendo es lo que planteas vos André hoy no es algo que se está dando de manera espontánea no pero aparte eso puede ser a ver un estafador claramente terrenos a 10 mil pesos y terrenos municipales tal cual bueno Lucas muchas gracias por esto que nos planteabas recién y vamos a seguir con el tema por favor abrazo André Lucas Payeta entonces desde el móvil de la radio esto es Chaco y Aguado barrio Peñalosa Norte Norte de la ciudad de Santa Fe intento